Vamos a escuchar lo que ha dicho Belarra, directamente muestra su solidaridad con el pueblo de Palestina que está sufriendo un castigo colectivo por parte del Estado de Israel y es nuestra responsabilidad mandarles todo nuestro cariño. Escuchen a Belarra. Como no quería hacerlo de otra manera, mostrando mi solidaridad con el pueblo de Palestina, con los niños y las niñas, que en el día de hoy también la ciudadanía del pueblo de Palestina que está sufriendo un castigo colectivo por parte del Estado de Israel, y creo que es también nuestra responsabilidad mandarles hoy todo nuestro cariño. Espero que en esta mañana de debate tengamos fuerza, tengamos la capacidad de reflexionar sobre la necesidad de que los Estados de bienestar sean fuertes en la garantía del derecho al cuidado y le cedo la palabra a mi compañera, a la ministra Igualdad. Amigos, esta es Belarra, pero atención, el hombre de Yolanda Díaz, amigo de Jamás, monta la bronca con un pañuelo palestino en la Eurocámara. Veanlo. Si era una cuestión de orden. No sé por qué aquí se acaba de reivindicar que se pueda llevar la equipa, que se pueda llevar cualquier símbolo religioso y cultural, y a mí me acaban de impedir salir con la cucilla, que es un símbolo cultural palestino. No estoy haciendo propaganda, no llevo una bandera de nada, pero desde aquí, desde este Parlamento, se me ha impedido salir con la cucilla. Y me parece que no hay ningún motivo, no hay ninguna norma, creo que es un atropello que no se me permita venir con la cucilla. Pues amigos, increíble, este Sacan Mantecas, pues lógicamente que se ha reunido con gente de Jamás, que se fotografía con terroristas de Jamás, y que directamente tiene un odio a Israel, parecido al odio que había en Alemania en el año 33. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, don Fernando Sánchez, buenas noches. Ha dicho Belarra y su comparsa que Sánchez tiene que romper relaciones diplomáticas con Israel. Hemos visto también que tanto PSOE y Sumar habían pactado las declaraciones de Belarra y que las que vienen van a ser peores. ¿A dónde vamos a llegar con este gobierno? Porque al final, ¿vamos a declarar la guerra a Israel a este paso? Bueno, yo creo que ahora mismo Sánchez está ya en una huida hacia adelante, ¿no? Está ostentando, parece que lo olvidamos, ¿no? Pero es que ahora mismo Sánchez ya no es solo presidente de España, es presidente de turno de la Unión Europea y, en fin, estaría exigido actuar también como presidente de la Unión Europea y, por el contrario, lo que estamos haciendo es alejarnos por completo de las democracias occidentales. De hecho, Israel ha mencionado a dos países, no específicamente. Uno es Colombia, la Colombia de Petro, y otro es la España de Pedro Sánchez y de Yomé Belarra, que se ha convertido en una de las grandes protagonistas. No sé si se me oye bien. En todos los medios cercanos al yihadismo, ¿verdad? Realmente el tema es que estamos muy confundidos en lo que es el PSOE desde 2004. Hay una fecha clave, ¿no? El PSOE antes podía marcar unas distancias con lo que fuera el Partido Comunista en tiempos, ¿no? Hoy en día, entre el PSOE y Sumar, bueno, hay unas formas. El PSOE se pone un traje en un momento dado del presidente o al VAR, eso saca una cara más amable para intentar mantener, digamos, un cierto tono institucional por encima de él. Pero, de hecho, en el fondo es lo mismo, es el Grupo de Puebla. Es decir, en el Grupo de Puebla está Zapatero, está Irene Montero, y cuando la llaman para cualquier acto acude Yolanda Díaz. Es decir, está el PSOE y está Sumar y está Podemos. Y el PSOE es un partido absolutamente radicalizado, no desde ahora, sino desde una fecha verdaderamente dramática que se produjo un acontecimiento que provocó la llegada al poder de Rodríguez Zapatero en marzo de 2004. Ese fue el momento en el que hay un cambio total. O sea, todo lo que hablemos del PSOE no es Sánchez, no es de ahora, viene de atrás. Desde el año 2004 con Rodríguez Zapatero, que de hecho por eso está con Pedro Sánchez, ¿no? Incluso creo que Pedro Sánchez ha intentado proponerlo como verificador a Puigdemont y, bueno, ellos quieren un verificador internacional. Entonces, lo que digo es que realmente, ¿qué diferencia hay entre los postulados ideológicos? Y en este caso también, bueno, pues esa no hay ninguno. De hecho, hay diputados socialistas o exdirigentes o dirigentes socialistas en los que, bueno, pues están verdaderamente también asistiendo a las manifestaciones y muy cercanos a las posiciones en las que no se condenan los ataques brutales, absolutamente incalificables de jamás. Sin embargo, se arremete contra Israel con verdadera hazaña. Esta misma mañana, Yolanda Díaz porgaba un tuit antes de saber siquiera si lo que había pasado en el hospital, la franja de gaza había sido producido por Israel o en la investigación como, bueno, parece ser, sido desde uno de los cohetes de la propia gaza, ¿no? Entonces, bueno, realmente no es que sea extraño, es que están en lo mismo. Lo que pasa es que cada uno mantiene una posición de cara a la galería. En el fondo, realmente, el PSOE desde 2004 y con los radicales de la izquierda forman parte de la misma esencia. Y vuelvo a insistir, es el grupo de Puebla. ¿Y el grupo de Puebla con quién está? El grupo de Puebla está con Irán, con Putin. Pues queda bastante clara su explicación. Pues señor Sancho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Igualmente, gracias.